Yo estoy viendo doble Yo estoy viendo doble Y que fue lo que le echan al feeling Me tienen una novia andando con grilling Me tienen maquinando por asumbiling Me tienen sudando aunque me pueda chillin' Chilling Yo estoy viendo doble estuvieron contando que el poeta estuvo mandando fuego a los artistas urbanos y nosotros acá tenemos esa declaración de manera exclusiva así que vamos a escucharla inmediatamente acá en social ahorita music a todas las personas que están activos que lo bendiga un abrazo afeitándose moza no lo vas a personal y acuérdate que tú me tiraba me relajaba miraba para arriba yo me juntaba contigo fui a tu casa te acompañó una fiesta nunca ni te lo llegué a mencionar el programa me relajaba miraba para arriba me junté te daba las manos te abrazaba te encontraba y hasta te bendecía no te desea nada don miguelo me relajaste la canción 10 mujeres dijiste que era copiado fui a tu casa en el día grabar ni te lo llegué a mencionar el mayor me dijo que conmigo no grababa porque yo no estaba el alfomero llegué a encontrar y me daba un número cuando yo lo he llamado después muera el que contestaba esto es que es reacción a guerra yo la gano y si me da para divertirme me divierto hasta me va a ofrecer le mando un abrazo y si alguien me quiere dirá que se atreva bueno señor ustedes escucharon lo que dijo el poeta pero me gustó como la manera de aquel entonces donde los más controversiales al momento de salir a hacer una entrevista era casualmente el poeta callejero y también el mono que en un momento determinado salió en una fotografía hasta friando un huevo con un plátano no sé si recuerda de la revista de h que fue muy de la más de las mejores fotografías de aquella edición igual el poeta que tenía también su forma peculiar de salir en la entrevista ahí me gustó porque veo como un renacer del poeta donde él pues comienza a hacer lo que realmente le popularizó mira sin embargo hay un punto no a favor con relación a lo que está haciendo el poeta tremenda estrategia que al momento de tirarle pero pero el poeta lo primero que tiene que hacer es buscarse un real equipo de trabajo que pueda continuidad al trabajo que está haciendo ya él hizo el escándalo pero si no hay un equipo de trabajo formalizado que esté puesto para él no va a llegar ningún lado y no se va a producir nada con relación a eso y es uno de los artistas que cada vez que quiere porque él no tiene un promotor que se pueda mencionar y que un promotor tal ahora mismo no tiene inversionista y es uno de los pocos artistas que saca un tema inmediatamente tú lo escucha en todas las emisoras real real en las redes sociales todavía cuando saca un tema se siente porque la gran fanática la que todavía lo sigue de aquel entonces cuando era poeta todavía le queda mucho y inmediatamente saca algo tú lo ves que lo suben a las redes que comienza a verlo y tú dices guapo salió algo nuevo del poeta se puede decir que tiene un apoyo masivo no masivo no masivo porque no es su momento un equipo de trabajo si tiene sus fans fans que quizás en un momento determinado por casualidad yo puedo seguir uno de campo puede seguir uno o puedo seguir dos o tres más sin embargo no es lo mismo cuando tú te lo encuentras que ya páginas de internet lo suben que diferentes personalidades te hacen hace un comentario o hacen algo sobre eso pero es que tú tienes que tener un equipo de trabajo para eso no a lo loco promotor gente que se encargue de tus relaciones públicas periodistas manager pero pero si tú no estás en condiciones de tener un equipo de trabajo para que de seguimiento a lo que tú estás haciendo porque la estrategia funcionó el público urbano se puso en eso y los artistas urbanos también le dieron importancia porque uno que otro siempre pues o le tiró por instagram le contestaron pero tenía que haber un equipo de redes sociales un equipo de trabajo o sea que le de seguimiento ese trabajo para que también así como publicaron el tema cuando él tiró pues publique la respuesta para que se vea el seguimiento del trabajo porque tú sabes que que el que está abajo de ellos en comparación con él es él entonces que tú tienes que hacer dentro de tu estrategia pues inmediatamente te respondió vos a la para con eso inmediatamente los mismos medios de tu trato donde tú moviste el tema o tuviste el volcán al tema mándale esa información porque a ti es que te conviene mira algo que yo quiero aclarar había personas que me preguntaban que de dónde surgía la tiraera de poeta a estos exponentes yo no tenía la respuesta hasta este momento oye lo que él dice chelo ya me relajaste si mozal me relajaste alfa me diste el número nunca entonces él se quedó como con ese rencor tenia eso por dentro y ya nos damos cuenta con este vídeo que algo que él lo viene teniendo y ya al fin explotó si me entiendes y que no fue algo que surgió de que déjame tirar el sonido no fue algo que él tenía una molestia y ya no voy a estar en el mayor hay que maravilloso tu no grabo porque yo no creo que contigo porque tú no estás ya sabemos por qué es la tiraera pero déjame decirte que a pesar de ese rencor que podría decirte que es un record claro un rencor entonces a pesar de todo eso hay que felicitar al poeta porque a pesar de todo eso tuvo un buen manejo y tuvo una tiraera de calidad sí sobre todo que tú puedes escuchar eso es muy importante que lo estábamos mencionando anoche que antes de anoche cuando salió que puedes escuchar la tiradera delante de tus hijos y no te va a encontrar con una mala palabra no independientemente de que haya o no desperdicio no te encuentra el cuido muy bien las letras y cuido la lírica para no verse vulgar él está tirando pero está tirando con altura cosa que mucho exponente de aquí no hace y si le tiran la maca tú supiste que le tiran la maca tú supiste que el loco tiene el loco tiene el loco tiene para esto y que ustedes lo saben que lo saben no le van a tirar ni siquiera indirecta no no ellos no le van a responder porque a responder la poeta es humillarse la amante no 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 tienen ninguno letra para yo pensaba que no tienen que se humillaban al momento no a nivel de la tiraera cuando le tienen no van a tener con qué responder la puerta me entiende por eso que yo no lo va a hacer si no hace tiempo que por lo menos moza el que está en un momento abatido abatido pero don miguel tiene un tema que ahora viene subiendo oye dale dos semanas sí pero no ha hecho el boom oye ahora mismo está muerto yo lo he escuchado el tema yo también lo he escuchado y vi el vídeo también pero eso no es un tema de tiradera eso no y cuando miguel lo ha hecho ni que ni que ni que tiradera por eso que ninguno le va a tirar continuamos con tu mensaje yo estoy viendo doble yo estoy viendo doble yo estoy viendo doble yo estoy viendo doble Gracias.